Hola amados seres de luz, quisieron encender el fuego y quemados se fueron. Amados seres de luz, esta tirada no tiene fecha de caducidad, se activa en el momento que tú desees ver esta tirada, este video que te llame la atención, el título. Por ejemplo, no importa si pasó un año, tres años, un mes, eso no importa después de que haya subido el video, el mensaje llega, tiene el momento más indicado. Esto de estar aquí no es casualidad, amados seres de luz. Si deseas una consulta privada conmigo o apoyar al canal, por favor, ve a la descripción, por favor. Pues casi todo el tiempo voy a estar hablando de esta persona, este, que quiso encender un fuego, que quiso dañarte de alguna manera, y pues terminó peor él o ella, ¿me entiendes? Este, pero creo que en algún momento puedo llegar a estar hablando de ti, la verdad, no sé, al principio no sé los mensajes que me van a decir. Pero si digo algo de ti y le resuena a la otra persona, está bien, ¿eh? Está, está bien. Y si le estoy diciendo algo de esta persona que te intentó hacer daño y resuena contigo igual. Tú me entiendes, tú me entiendes, no me quiero hacer bolas o viceversa. Ok, si hay algo que no resuene contigo, envíalo al universo para que le llegue a la persona más, más indicada. Pero algo sí te quiero decir, ¿eh? Muchas veces son advertencias. Puede ser la advertencia para ti y si resuena algo para un familiar tuyo, es una advertencia para ese familiar, para esa amistad cercano, cercana. Muy al pendiente, amados ser de luz. Recuerda que Dios nos dio el libre albedrío, el cual puede ser utilizado definitivamente a nuestro beneficio y poder modificar el futuro. Llama a tus ángeles, arcángeles y guías espirituales para que nos muestren la verdad. Aquí y ahora en este instante, para el bien de todos, que así sea, así ya es. Comencemos. Ok, ok, ok. Me están mostrando que esta persona, puedo decir él, ella, ellos, ellas, adáptalo a tus circunstancias. Me están diciendo que esta persona o estas personas tienen mucho estrés postraumático. ¿Qué es estrés postraumático? Pues es más o menos así un ejemplo como cuando la gente va a la guerra y ve muchas cosas terribles, que quedan muy nerviosos, muy tristes, o se pueden llegar hasta tirar a hacer cosas terribles de su vida, caer en una depresión, o afectar a los demás, o agarrar algún tipo de vicio. Ok, les afectó mucho algo que vivieron ellos, o ella, o agarrar algún tipo de vicio, o agarrar algún tipo de vicio. De alguna manera trataron de limpiar su energía con la tuya, porque es innegable no poder ver tu energía. Esta persona, lo estoy viendo a lo lejos, esta persona se quedaba deleitada con todo lo que tú hablabas, con esa buena vibra, o sabías realmente, uno siente cuando alguien es realmente feliz, o cree, o cree en algo, sinceramente. Y aquí estás tú, para muchos también llegaron a ver a un amor, y por eso pueden ser en algunos casos amantes, rival de amores, esta persona de la que yo te estoy hablando, adaptarlo a tus circunstancias. Limpiaron, intentaron dejar su energía negativa en ti, y ellos irse según muy a gusto. Estas personas creen que si de alguna manera tú estás mal, ellos van a poder estar bien, pero aunque lo pudieran haber hecho, se hubieran quedado como que, oh sorpresa, no soy feliz, pero veo que no lo lograron, y si todavía no pasa, no lo van a lograr. Ok, quisieron dañar tu luz, solo quedó en el intento, un intento bastante patético, el cual tú lo llegaste a tomar como una experiencia, solamente te quería destruir y te nutrió más, y te volvió más sabio, más sabia. Estas personas no creen realmente que puedan crecer ellos mismos en economía, en amor, en estabilidad, la estabilidad de la que sea. Si otro no está abajo de ellos, ellos no se van a sentir bien, si tú no estabas más abajo de ellos en alguna situación. Ojo, para algunos que son familiares, pudieron haber siempre tenido más economía que tú, pero miraban algo en ti que eras más fuerte mentalmente, espiritualmente, y te querían ver aún más abajo, a pesar de lo que ellos tenían. Puedo haber sido familiar, amistad, el que tú quieras, adaptarlo a tus circunstancias, o de salud también. Ok, hazme el bendito favor. Si tú no estabas más abajo, estas personas sentían que no podían evolucionar. Uy, no. ¿Qué clase de pensamiento es ese? Aparte de mucho pesimismo, te intentó meter en tu cabeza el pesimismo, porque esta persona es muy, muy pesimista. Y siempre te miró que tú tenías esperanzas, tienes esperanzas. Te intentó contagiar el pesimismo en múltiples ocasiones, pero nunca lo logró. Una que otra vez llegó así como a desestabilizarte, pero no siempre salías adelante. Esta persona tiene muchas creencias limitantes, ¿eh? Esta persona o estas personas, una creencia muy limitante en sus vidas. Y esas creencias no van contigo. En algún momento determinado pusiste los puntos sobre la mesa. Aquí se está poniendo buena esta situación. Me hubiera gustado estar ahí contigo para echarte porras. No las necesitas, pero me hubiera gustado ver la cara de esta persona. Ok, pusiste muy firmemente los puntos sobre la mesa. Ok, me están diciendo un secreto sobre esta persona. Cuando no tiene a esta persona a quien dañar, cuando está en soledad, con su pesimismo y que alguien se sienta peor que él o ella, de muchas maneras, se daña a sí mismo. En algunos casos, esta persona se golpea a sí misma o se habla a sí mismo muy mal o llega a romper sus cosas. Se daña de muchas maneras a esta persona. Algunos se van a golpear a sí mismos, a sí mismas. A otros se van a ir al espejo y decirse cosas tan terribles o a romper sus propios objetos. No sé, hacerse daño a sí mismos. ¡Qué horror! Ok. Ok, pero también ya cuando pasa esa crisis, tiene supuestamente un plan infalible para su felicidad. Pero esto no incluye a mucha gente que le ayudó a llegar a donde está o si llega a estar más arriba o lo que le han ayudado, no incluye a esas personas para nada. Es todo un caso esta persona. Tiene una mente retorcida. Ellos te intentaron, según ellos, destruir el sentimental, pudo haber sido económico, psicológico, pudo haber sido los tres. Adáptalo a tus circunstancias. Y les dijiste sus verdades o se los vas a llegar a decir. Y en algunos momentos después les pudiste o les vas a regresar la mismita acción. Les gusta ser, les encanta ser y que no les hagan de la misma manera. ¡Ay no! El que se lleva se aguanta. Y les dolió tanto y les dio tanto coraje. Y veo más energía de depresión, eh. Veo más energía de depresión. Veo resentimiento. Uy, y que los dejaste hechos, papilla, eh. Papilla. Y el resentimiento no es tanto hacia con ellos, hacia contigo. Es más hacia ellos. Mira, qué curioso. Por no haber respondido de la mejor manera. Van a estar regresando varias veces, este, esa imagen en su cabeza y no, no pueden dejar de pensar en eso. No haber respondido de la mejor manera según ellos, pero pues tú tenías toda la verdad en la boca. Toda la verdad. Y cuando alguien está seguro y hasta pruebas tiene, pues esta persona se quedó sin argumentos. Pudo haber sido en acción, en palabra. Adáptalo a tus circunstancias, pero lo hiciste sentir terriblemente mal. Y pues es su aprendizaje. Es su aprendizaje porque se llevó y no se aguantó. Y no le regresaste todo lo que te quiso hacer. Porque si hubiera estado al revés, si hubiera sido al revés que, si tú hubieras tomado la palabra como de destruirte, que si le hubiera funcionado, él o ella o ellos no se hubieran tentado su corazón. Jamás contigo. Y tú te llegaste a tentar el corazón en muchas ocasiones. Y hasta me sale aquí del pecho en muchas ocasiones. Por eso quisieron encender el fuego y quemados se fueron. Amados seres de luz, si les gustó esta tirada, por favor suscríbete al canal, activa la campanita, déjame un comentario, un like. Eso me ayudaría muchísimo a seguir haciendo esta clase de videos. Te amo, te bendigo. Yo soy Ariel Tarot y fue un honor haber estado hoy contigo. Gracias, 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 gracias. Bye, amados seres de luz. ¡Los amo!